Hispanoamérica TV con Cristian Mendoza a esta avenida del Midtown acudieron cientos de personas de todas partes del mundo y es que el inusual movimiento en este lugar los hace sentir como en otros países de centro y sudamérica aquí se encuentran artículos como gafas cosméticos bisutería en oro plata bronce y cobre covers y accesorios para teléfonos celulares perfumes cinturones de todas las medidas me ha llamado detención por la sexta avenida que conozco desde muchos años transformada en un lugar muy bonito para pasear un día sábado asimismo se exhiben gorras ropa esta vez por la temporada del frío hay ponchos gorros guantes y bufandas traídos desde la india méxico colombia guatemala ecuador y demás países bolseras mochilas para los creyentes y supersticiosos hay productos esotéricos originarios de asia y del medio oriente pero entre el colorido de los artículos a los visitantes les tentó la gastronomía los colombianos exhibieron su especialidad chicharrón morcilla chorizo típico colombiano y la arepa de de choco lo deliciosa en el stand de puerto rico venden mofongo chicharrones y demás los grecos con los giros que son pinchos o chuzos de carne de cerdo res y cordero los mexicanos abren el apetito con su variedad los tacos los ofrecen en combos como carne asada carne de res pollo al pastor chorizo los jamaiquinos no se quedaron atrás con su comida típica al igual que los chinos con el pato en diversos platos y los con choclos o maíz asados acompañados con queso rallado y mayonesa no estuvieron ausentes en esta feria como venden los choclos asados a tres dólares con rosti con no aquí en la sexta avenida de manhattan los chinos mostraron su destreza en la elaboración de helados i este panorama se evidenció esta vez desde las calles 42 hasta las 50 en un programa que lleva a cabo la ciudad de nueva york con todas las seguridades del caso a fin de seguir fomentando el turismo amigos después de haber visto este vídeo sin duda que la street fair o feria de la calle es un lugar apropiado aquí en manhattan para venir entre amigos o en familia ya que como les dijimos o pudimos constatar aquí se encuentra de todo desde alhajas ropa y hasta comida espero que se suscriban a hispanoamérica y usa y soy cristian mendoza hasta la próxima hispanoamérica tv con cristian mendoza